El sistema está saturado, no hay lugares, sobre todo, de cuidados avanzados, que es donde la gente no tiene posibilidad de sobrevida. Y bueno, eso ya todos lo saben, hay que tomar las medidas de evitar la dispersión de la enfermedad, haciendo bien los aislamientos y haciendo cumplir a las propias personas que son positivas, como a sus contactos, hay que entender eso. Mucha gente no quiere denunciar a las personas que estuvieron en contacto porque saben que tienen que cumplir las medidas, pero hay que tomar todos los recaudos y así el empleador, las instituciones, tienen que comprender que esas personas no tienen que ir a trabajar, no tienen que desplazarse en ningún ambiente en la comunidad, porque esto, si no, no para, continúa, y la inmunidad de toda la población no la vamos a alcanzar pronto. Hemos tenido una reunión la semana pasada, el día jueves, una reunión entre todas las partes, así que hoy lo que tenemos que hacer es continuar y observando cómo continúa la situación. Ya a nivel local hemos planteado nuestras inquietudes, necesitamos también el acompañamiento a nivel de la provincia y de todos los municipios que tal vez tomen una medida un poco más en conjunto. Por el momento no hay otro tipo de medidas más que las anunciadas en el último decreto, que es la restricción de la circulación nocturna. No está permitido más de 10 personas en espacios ni abiertos ni cerrados. Entonces, bueno, por el momento esas son las medidas que hay que mantenerlas, así que pedimos colaboración a toda la sociedad. Siempre lo hemos dicho, hay que aumentar la accesibilidad del testeo, pero con responsabilidad y garantía de la información. Si uno testea y no garantiza las medidas de aislamiento, las medidas que le prosiguen a lo que implica la detección, no sirven de nada, ¿no? O sea, porque queda la información dando vuelta, no sabemos quiénes son las personas que tienen que cumplir el aislamiento. Así que, hecho de manera profesional, las personas, los farmacéuticos claramente lo pueden hacer con una instrucción, es personal de salud capacitado, de testear a la comunidad, no la persona por sí sola, eso todavía es medio complejo. Así que eso sí, tratamos de que sea realizado por un profesional o por alguien idóneo, el testeo, y lo más importante es garantizar la difusión y el flujo de la información que llegue a las autoridades sanitarias que tenemos a cargo el control de la epidemia, que sepamos los casos nuevos que van sucediendo, porque si no es muy difícil trabajar.